¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ampuertas, excelentes alianzas! Y bueno, recibamos con un fuerte aplauso al CEO de la lucha libre con ustedes The ONLY ONE, The Gainty One para todos ustedes, el maravilloso 최근 Juventud Guerrera. ¡¡¡Quieto!! La música out y la vibra buena. Bienvenidos a todos a la conferencia explosiva de la Super X. Estoy muy contento de presentar este cartel al lado de Senchuko, la General Manager, de sus nuevos gobarulos que tenemos aquí. Y tenemos una llamada, algo muy especial de parte de tuya. Pero vamos a darle la entrada a todos nuestros superiores. Si quieren tratar, le agradezco principalmente a mi señor padre, que hoy le dije que tenía un mensaje muy social. Él no sabe qué mensaje es. Le agradezco que haya venido en Son del Paz. Y bueno, vamos a darle. Sobre todo, bueno, ya saben chicos, esta gran función de lucha libre es el próximo sábado 1 de junio de 2019. Se titula Madden Super Show, señores. Así como ven el nombre, aquí está la intensa, esta gran función de lucha libre. Es un evento magno para las superes. Y hemos puesto todo nuestro esfuerzo para que todos ustedes asistan y sobre todo reciban una excelente lucha libre. Así que pasen la voz y recuerden, ya llegó la lucha libre. Sábado 1 de junio en la Arena Mesa. Ya pueden adquirir sus boletos vía teléfono. Los pueden apartar al 5516-785-869. Vamos a dar inicio, Júbida, a presentar Lucha por Lucha, para que todos ellos sepan por qué tiene la lucha en su sustancia. Pues vamos a dar inicio a que nos pasen los superhéroes, a que nos pasen todos juntos. En la primera lucha, vamos con la primera lucha, ¿qué te parece? Y nos vamos llevando poco a poco. Venga, a ver, señores. En la primera lucha. En la primera lucha. Señores, la primera lucha la van a empezar cuatro superhéroes jóvenes que son una promesa para todo México. De hecho, uno de ellos tiene muchísimos años ya como luchador profesional. Es un chico que de verdad es un verdadero superhéroe. Es un gusto para mí haberlo programado porque yo sé todo lo que ha pasado. Estuvo lesionado, un talento excelente desde el 2012, ya la superhéroe se había puesto el ojo en él. Tuvo una lesión y se ha salido a sobreponer y la verdad es que le ha echado muchas ganas. Por eso él merece estar en esta gran función de cuadrangular. Y presentamos para todos ustedes al niño de Ébano. ¡Fuertes aplausos, señores! Niño de Ébano, a todos sus fans, a todos sus seguidores. Niño de Ébano, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias. Ahora sí, aquí estamos, a ver mis compañeros y le van a seguir con la lucha inicial. No vengo a participar solamente en un evento. Vengo a entregarme al CIE y a demostrar por qué me están dando la oportunidad de estar en la eliminatoria de esta lucha. Así que esperen mucho de Niño de Ébano. Muy bien, puestos aplausos, Niño de Ébano. Hay que decirnos a todos. Con esta final, es muy importante. El CIE y la Lucha Libre va a volver a dar el campeonato Monster, que desde el 2003, ¿verdad? Oye, sí, la verdad, estoy muy contento de poder anunciar el poster del GPC. ¿Has sido bien? ¿Esto no es? ¿Es aquel? Por favor. Me da mucho gusto anunciar el regreso del campeonato de la Grandstream Championship Wrestling, que es un... Son unas iniciales que, la verdad, recuerdenlas, desde que salieron, desde que salió este campeonato, tuvo representación en AAA con el Cibernético, con el CIE, con la Parca. Y ahora, yo como director de la GPCW, he decidido dejarlo bastante y dar la oportunidad desde un Niño de Ébano, que viene de una lesión, que viene con tantas ganas de hacer algo, de hacer algo importante. Son esos jóvenes que se van a morir arriba del ring. Y porque les aseguro que cualquiera puede ganar este campeonato. Puede ser cualquiera, puede ser él, puede ser Freelance, puede ser Super Ectal, o puede ser otros luchadores. Les voy a platicar poco a poco cómo van a ser las eliminatorias, porque desde la eliminatoria de este cuadrangular va a salir un ganador, que después va a concursar con el ganador de la siguiente evento que vamos a tener igualmente. Otro cuadrangular y vamos a tener tres manos a manos. Es bien importante los manos a manos que la Grand Prix Championship Wrestling trae para su evento. Son los seis luchadores, de los seis luchadores más espectaculares que hay en México, y no nada más en México, en el mundo entero. Son luchadores que se entregan al 100% y que siempre la gente les entrega dinero, les dice esto es lucha, y la verdad son los que siempre están en internet, porque todo el mundo ve su gran talento y su técnica, ya sean llaves, ya sean vuelos, y es lo que va a ser la lucha libre, la Super Ectal, la nueva lucha libre la va a ser eso. Porque no nada más va a ser aérea, vamos a tener llave, vamos a tener técnica, y vamos a tener un nivel de profesionalismo como lo es Juventud Guerrera. Muy bien, Juventud. Bueno, pues en esta primera lucha, como ya habíamos dicho, viene el niño Débano con mucha fuerza, y se va a venir contra otros tres compañeros, que es Ion Kid. Sí, supuestamente no puede venir, pero vamos a presentar al siguiente compañero. Es Ion Kid, que es otro chico que viene de Toluca, que también es un muy importante talento, que está con fuerza, y contra Super X-Star, que es el estandarte de la Super X. Hoy no pudo venir, pero bueno, ustedes conocen la calidad de este chico. Y contra... ¡Troma! ¡El nuevo Matt! ¡Fuerza el aplauso para todos los señores! ¡Fuerza el aplauso para todos los señores! A partir de aquí, ¿qué ha terminado tu carrera? Me siento muy bien, la verdad, me siento muy agradecido. Gracias por la invitación, principalmente. Y gracias a todos los medios por darse cita esta tarde con nosotros. Y emocionado, la verdad, emocionado por las oportunidades que se me han dado a lo largo de mi trayectoria. Y bueno, no queda más que aprovecharlas y sacarlas de adelante a más. ¡Fuerza el aplauso! ¡Fuerza el aplauso para tener en alto esta gran facción, que va a dar mucho de qué hablar, señores! Recuerden que Matt son los justicieros. ¡Son rusos los justicieros! Quiere decir que tienen un motivo, el por qué forman esta facción todos los luchadores que son tremendos y que merecen una oportunidad, van a estar en la facción Matt. ¡Créanmelo! Y bueno, en la primera lucha del primero de la Junta en Matt, de Super Show, ¡vámonos! ¡Veis superen, chicos! Tenemos el cuadrangular, primera lucha de cuatro esquinas Strong Sky, eliminatoria por el campeonato mundial Monster, GPCW. Iron Kid contra Superstar, contra el niño Eduardo, contra Trumpa. ¡Vámonos! ¡Aplausos! 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 super show señores y bueno vamos con la siguiente lucha que es un mano a mano eliminatoria por el campeonato mundial Monster también difícil, novio, juventud bueno quiero hablar de este gran de los dos luchadores, Arcángel Divino y Último Maldito, los que no los conozcan se hicieron virales porque fueron los primeros luchadores que salieron de la calle no como otros estos luchadores salieron literalmente de la calle y tienen un talento impresionante estos luchadores en unos cuantos años los veremos estar viajando por todo el mundo al igual que Dragon Vein al igual que Aramis, al igual que Eterno y Freelance ellos no pudieron estar aquí el único que puede estar aquí es Eterno así es que vamos a dar la bienvenida a mi mano derecha al grandioso Darnetiamante Negro de la lucha libre venga, claro que sí la lucha libre, le damos el aplauso Eterno y bueno, qué tal, buenas tardes gracias a todos los días de comunicación gracias por acompañarnos y las sorpresas las vemos nosotros ¿cómo le decían? como le decían bueno, por lo que veo Freelance no está aquí motivos no sé tuvo miedo no sé qué está pasando con él pero voy un mano a mano con Freelance esta lucha va a dar mucho de qué hablar muchos me conocen como Rudolf también se es el técnico entonces esta noche yo sé que el público se dará con un buen sabor de boca y ustedes deben poder juzgar esos comentarios buenos comentarios malos yo sé qué van a hablar de esa lucha espero que sea de su agrado no, yo tú eres uno de mis calles para que te conviertas en el primer campeón bueno, ya no sería el primer campeón pero el primer campeón de esta nueva generación eso sería increíble para ti y la verdad es que como te lo he dicho siempre es yo creo que de los pocos un chaval la verdad por eso estás en el equipo de MAC por eso es de nuestra empresa y pues un aplauso por favor para Eterno ok, yo me encantó muy bien Eterno venga bueno hemos presentado al llamante de la lucha libre pero antes se fue a modo corriendo el seo de la lucha libre pero quiero que dejarles claro la primera lucha es que les presentamos la segunda lucha para ese cartel de MAC de Supershow que era mano a mano eliminatoria por el campeonato mundial Monster que es Pisidobium Arcángel Divino contra Último Maldito venga esa es la segunda la tercera lucha es otro mano a mano en eliminatoria por el campeonato mundial Monster GPCW Dragon Bay contra Armis ellos todos nos pudieron acompañar pero tienen todo el poder para dejarles un buen sabor de boca en esos manos a manos en esa lucha y bueno en la siguiente lucha que es la cuarta que a eso le va el mano a mano eliminatoria por el campeonato mundial Monster GPCW Eterno contra Freelance Eterno eres también mi gallo no puede ser pero no que no estoy preparando al 100% y la sorpresa la soy yo y pronto se van más cosas bueno pues me parece muy bien corte el aplauso señores vamos así en las luchas para este primero de junio primera, segunda, tercera cuarta lucha ok a darlo todo por el campeonato mundial Monster que es un campeonato muy bonito que el cielo de la lucha libre lo va a traer de hecho del extranjero es un estímulo para todos los jóvenes talentos para que se esfuercen al máximo y que vean que si se les puede premiar a toda esa inversión de tiempo y a esa inversión de poder que hacen diario verdad la verdad que quiero mencionar a Miss y Dragon Day que bueno la gente que ya los conoce son otros luchadores que van a ir por este campeonato pero miren tenemos una sorpresa y quiero tocar el tema de Satánico y Mr. Electro que es la quinta lucha exactamente pero también tenemos la lucha del campeonato vamos ahorita a hablar de la lucha del campeonato que es Jack Evans Aeroboy y Ricky Marri en un encuentro inédito que no se ha visto el campeón viene muy fuerte viene ganándole a gente muy importante del circuito y la verdad yo creo no se quien pueda ganar ahí y muy bien a ver cuarta lucha ahí vamos ahora la quinta lucha será el mano a mano clásico inédito donde está programado Mr. Electro contra el señor Satánico que es una maravilla vean el señor Satánico con esa tremenda lucha clásica por eso lo hemos programado y además se rumora que ya va a ser el nuevo miembro de MAC ¿verdad Rubi? así es vamos a tener una sorpresa con el Satánico que es el nuevo miembro de MAC y pues estamos muy contentos de que una leyenda se integre a MAC y próximamente esa va a estar enhorabuena para nosotros tener un maestro como Rosy Satánico pero aquí hay algo que si nos molesta de sobremanera nosotros que somos pues nos estamos programando toda esta función porque había programado este mano a mano clásico el señor Satánico contra Mr. Electro ¿y qué pasa con Mr. Electro? el señor el día de hoy que se le hizo la invitación tan sencillo nos habló ¿sabe qué? pues que cree que no voy a poder ir a su función lo cual les parece una falta de educación y de respeto porque ustedes no entienden tiene que haber un compromiso nosotros como promotores hacemos una inversión de publicidad hacemos una inversión en todo y además nuestra credibilidad el estar poniendo a alguien en un cartel es muy importante para nosotros y que nos hagan con esa cosa el señor Mr. Electro que ya no va a estar me parece que no es correcto señor y discúlpeme pero ¿sabe qué? no, no, no no me voy a estar otra vez por favor ¿tú qué crees que esté pasando? mira, lo que pasa es que yo no sé que esté pasando no sé si ustedes te han visto qué está pasando con caos el elenco de caos me está retando me está tirando y esto se va a poner muy interesante porque yo creo que las cosas vienen de ahí creo que caos es de los consentidos de caos y no me lo dejaron venir no lo dejaron venir y le hablaron como pasa en este negocio como ha pasado siempre pero me chocan porque ya él se comprometió conmigo les puedo enseñar los whatsapps y hoy hoy precisamente me mando un saque y me dice que no va a estar ¿sabes qué? la verdad por algo pasan las cosas y va a ser mejor la que vamos a llevar así que no te necesitamos tener todo adiós señor electro por tu oportunidad estar en la empresa que que va a romper esquemas y que va a bajar la diferencia desde este 2019 bueno entonces para que toda la prensa la bella prensa sepa en esta quinta lucha donde iba Mr. Elegra contra el satánico queda libre ese puesto en mano a mano contra el señor satánico será un luchador sorpresa un luchador que los va a dejar con el lobo así abierto y bueno esa es una sorpresa para primero de junio vámonos con la siguiente juguete que estaba diciendo es la ya sería la sexta lucha la semifinal que es la lucha por el campeonato mundial completo de aeroboy ya saben que es un chico que también ha venido pisando fuerte un gran gladiador aéreo dinámico y ahorita tiene esa presea en su espalda y se siente tan seguro que va a exponerla el primero de junio en la super ex con dos contendientes que bueno usted me dice de Jack Evans Jack Evans no pudo estar aquí hoy viajaba también en Ricky Marvin también tenía un problema en la familia le mando disculpas pero ya vieron los videos que usamos en internet como te digo el derretador Ricky Marvin después Jack Evans me mandó un video pero no se oía lado y por eso no lo puse pero me pareció excelente idea poner al Jack Evans en una lucha de campeonato en una lucha inédita como esta la verdad es que van a disciplinar después de ver todos estos carteles todas estas luchas esta va a ponerle la cereza al pastel y todavía está la lucha estrella así que ya vamos a dar el paso al señor fuerza guerrera nada más para toda la prensa que quede claro la lucha semilinal por el campeonato mundial completo va a ser un triangular entre Jack Evans contra Iron Boy contra Ricky Marvin ok ahora si juventud vamos por una lucha histórica una lucha que nunca se ha visto en la historia de la lucha libre y por eso nosotros que estamos siempre desde el 2012 en mi caso cuando entré en la empresa siempre queremos innovar romper esquemas y hacer cosas interesantes para toda la afición por eso por primera vez en la lucha libre vamos a manejar en la super ex el primero de junio una lucha estelar de relevos mixtos increíbles señores increíbles nunca se ha visto ni en la ciudad de México ni en el estado de México donde va a ser la función ni en México nosotros no somos mentes cerradas ni cuadradas lo que queremos es que se lleven un buen sabor de boca y disfruten esta gran lucha estelar exactamente esta es la lucha estelar la lucha de alherido la lucha que toda la gente quiere ver y vamos a a darle paso a antes de de llamar a Dios a Quetzal vamos a darle paso a a mi señor padre fuerza guerrero por favor un aplauso para fuerza guerrero fuerza guerrero fuerte aplauso señores para una leyenda para un gran creador el mejor rudo de México nos va a ganar esta gran lucha estelar y bueno señor fuerza para su público bueno buenas tardes antes que nada muchas gracias por estar aquí y bueno por la invitación para estar aquí con ustedes les agradezco mucho gusto y bueno estoy para lo que ustedes digan lo que quieran preguntar y y nos acompañan en este gran evento como dicen hay muchas propiedades muchos encuentros inéditos y bueno yo con el gusto estar en cualquier un siempre dicho libre a la vez un honor gracias por estar aquí bravo bravo muy bien pues miren chicos ustedes conocen bueno el penoso pleno familiar que se ha ido dando en sangre contra fuerza perdió la lucha el señor fuerza guerrera por lo que aumentó un millón de pesos este adeudo que hay contra sus guerreras y bueno por eso se está planeando esta esta gran gran lucha estelar para que salga en la cuenta ya por fin y quisimos hacer un modo de reloj de los gustos increíbles para darle más sabor a todo esto y con bueno el señor fuerza guerrera lo acompaña por primera vez una mujer luchadora y otro joven aéreo internacional que es la mitad que hoy nos pudo acompañar van del bando de don fuerza guerrera la mitad y la señorita diosa que sal pues así pues así es bueno sí pues vamos a dar la herida diosa que sal un aplauso señores por favor muchas gracias gracias a todos por la vez venido aceptando la invitación la verdad que estaba de muchos pantalones de mucha de mucha agarría de mucha cuestión que ya las cosas se van a venir a aclarar aquí esta tarde y esta noche pero hasta que no vamos a aclarar lo que tenemos pendiente señor fuerza guerrera usted me debe un millón de pesos un millón de pesos que no me quiso pagar y yo acepté que no me lo pagara porque la lucha ok dice que le dio un foul y usted me enseñó a ganar bien así es que le propuse ganar bien en esta lucha que vamos a tener inédita por primera vez una mujer en la lucha en la cartelera donde hay hombres donde siempre perdonían hombres sexy estar la mejor luchadora de México en mi opinión con todo respeto la mejor ahora peleadora de MMA boxeadora estar encabezando un cartel que yo que salgo fuera de serie al lado en contra de mi papá un rudazo en contra de Flamita una super estrella internacional futura super estrella ahorita ya la está rompiendo con todo y bueno y contra hijo de pirata que no pudo venir pero saben que es de mi equipo de MAC y sexy dulce que es de MAC y sexy dulce que me mandó un mensaje ahorita le vamos a hablar antes de llegar a otra cosa quiero nada más decirle a mi padre que el mensaje especial que tenía papá o padre o fuerza guerrera o a veces me ganan sentimiento porque papá papá porque porque bueno bueno yo creo que la manera correcta de vivir también es papá porque soy tu padre y puede haber muchas diferencias o cambios de ideología o de mentalidad o como te sientes o no super héroe o como quieras pero siempre voy a ser tu papá tú no puedes decir que yo te debo un millón de pesos cuando tú me debes más que un millón de pesos te di la vida te enseñé a caminar te enseñé a luchar te abrí las puertas donde quieras y nunca te cobré de un centavo y tú mira te debo un millón de pesos te di vacaciones te di conocer el mundo yo te pedí que me trajeras al mundo esa es buena esa es buena yo te pedí que me trajeras ahora me lo quieres cobrar eso es por mí ahora me lo quieres cobrar no has dicho que lo has hecho no estoy cobrando nada no te estoy diciendo nada nada más te estoy diciendo que si vamos a que si yo te debo dinero y tú y tú me debes la vida pero no debes más que yo nada más no te estoy cobrando nada y estoy de acuerdo en eso estoy recordando sabes que ya se tornó pero tú no me tratas como tu hijo entonces es que no aquí puedes tocar pero tú sabes que ha sido a ver medios medios de la prensa ustedes que han estado siempre atrás de nosotros me han escuchado a mí al hablar mande a mi hijo cualquier medio me han escuchado decirles mi papá es un culero que en este caso sería mi hijo es un culero yo nunca lo he dicho yo nunca lo he dicho y él sigo ha dicho se ha expresado así de mí bueno que le debo no le debo nada él se ha olvidado de su familia de sus hermanos de su madre oye nada más para que sepas para que sepas el día el día de navidad y año nuevo ni una llamada para su familia no para mí no para mí tú nunca que me dejaste de hablar y eso no tiene que tú nunca me has salgado quieres que sea el mismo de siempre eso las cosas cambian yo no voy a dejar que me humille yo no voy a dejar que me trates mal ya se le cambió espérame espérame ¿dónde está la humillación? pero no voy a llegar a que me considera yo tengo que esta noche tengo que viajar a Londres y me tengo que ir espérame vamos a hablar pero yo de una noche es una cosa esta está vas a viajar a Londres porque yo te vine porque yo te hice venir a este mundo y vas a viajar ahora sí me viajo a Londres a Islandia que bueno te felicito que bueno a mí me llena de orgullo que a mí con viajes a Londres que se presenten a Alemania en cualquier lugar de este planeta porque digo ese cabrón ese cabrón lleva mi sangre y lleva mi apellido y lleva mi nombre y si no quisiste el nombre de fuerza carrera fue porque no lo quisiste quisiste tirar la máscara de Estados Unidos porque así te combina yo nunca tenería el nombre puedes mi hijo todo el mundo se advierte o conoce el otro y mira aquí tengo un documento que me trajo mi licenciada y con esto sin que me pagues o me pagues tú podrías ir a la cárcel tú con este documento podrías ir a la cárcel ¿cómo llega la mentalidad de uno? pero ¿sabes qué? no lo he hecho espérame espérame lo puedo hacer pero no lo he hecho y lo puedo hacer desde hace tiempo este primero te prometo darte una sorpresa una buena sorpresa ¿ok? bueno espero que cumplas la palabra que me viste y dices quién nos va a pagar si ganaba esta es la lucha entonces vamos a ver si te ganas firme sin pago y si nada me pagas este dinero y dejamos esto como hombres como profesionales bueno ya ya hacemos la llamada a ver entonces bueno señores en esta gran lucha de la por primera vez tenemos gustos increíbles